La segunda que elegimos mientras trataba de entrevistar a un chef, era Ariel, no, no era Ariel. ¿Qué pasó? ¿Era Felipe? Porque este chef estaba en el medio del mar Mediterráneo. ¿Haciendo? Y miren, estaba cocinando algo ahí en la parrilla del barco. Pero vamos a ver qué es lo que le pasó a esta periodista que quería entrevistar al chef. Estaba ahí haciéndose la canchera, se relajó. Cuidado, Maya, sos vos, Maya, cuando hacías móviles. Pero se le cuenta agarrarse. No, pasa que pensó que era como algo fijo. Claro. Y en realidad era... Y relajó, pero pensaba que se iba a quedar fijo. Claro, se agarró y se fue a la voz. Y la sigue. Y la sigue, bueno, terminó siendo la nota esa, más que la entrevista al chef, por supuesto. Divina de cara es. Divina, encima estaba... Nada, decidió que hace un poco de frío, porque está como... Sí, era invierno. Lo peor que perdimos el micrófono. El micrófono, toda la parte técnica te la regalo, porque el micrófono, como dice Dani, así que esto sucedió también. Es carísimo, va con seguro. Era invierno, ¿viste? Era invierno y el chef quedó como salvavidas, en definitiva. Sí, le tiró el salvavidas. Le tiró y le siguen haciendo la nota, pero bueno, con mucho humor. Ah, este le pone el micrófono. Claro, porque de eso... Ah, no lo mojó el micrófono, está bien. Ah, porque era una... Porque era un... ¿Cómo se llama? Aña. Aña. Se llama Caña. Mi amor, te mojaste. Joder. Y no pasó nada. No pasó nada. Te bañaste, mi amor. Aquí no ha pasado nada. Y para...